Hola Perunos, ya estamos aquí con otro vídeo. Hoy os explicaré cómo enseñar al perro a hacer el pino en la pared. Antes de nada quiero mandar un saludo a Roberto y Mari Carmen de un pueblecito muy pequeño del País Vasco de Murguía. Por si no lo están viendo. Un beso. Pues bien, para enseñar estabilidad es importante que el perro tenga una buena propriocepción. ¿Qué es eso? Conciencia en las patas, ¿vale? Me interesa mucho que tengas conciencia en patas traseras porque hay muchos perros que no saben que las tienen y les es muy difícil, por ejemplo, retroceder hacia atrás. Entonces, aparte de trabajar todo el tema de ejercicios con patas traseras os recomiendo trabajar primero el ejercicio de andar hacia atrás. Os dejaré el link abajo de la habilidad y ya la tenéis explicada en un vídeo. Y una vez el perro ya sabe andar hacia atrás nos será mucho más fácil hacer el proceso a que haga el pino en la pared. ¿Cómo lo haremos? Una vez el perro ya sabe andar hacia atrás lo que haremos será ir poniendo obstáculos a las patas traseras. Empezaremos con algo muy fácil como una alfombra o por ejemplo esta escuñita de aquí, ¿vale? Simplemente para que ande hacia atrás note la diferencia de superficie y clicamos cuando tenga las patas traseras en la superficie nueva, ¿vale? Y poco a poco vamos ampliando el grosor del obstáculo de atrás. Por ejemplo, cuando ya en un grosor así te lo hace bien pasamos a aumentar un grosor tipo así, ¿vale? Podéis trabajar, por ejemplo, con el disco de propiocepción que también nos irá muy bien. En cuanto el perro retroceda y toque con las patas traseras el disco premiamos, ¿vale? Y así vamos aumentando un poco la altura primero. Una vez en altura el perro ya coloca bien las patas traseras empezamos a poner inclinación. Yo para la inclinación lo he trabajado con el colchón, con la cama de giro, ¿vale? Porque es viscoelástica, entonces es un poco más durita y se aguantaba bien en la pared. Pero si no, con cualquier tabla de madera, podéis probar, ¿vale? Cualquier objeto que os sirva para ponerlo inclinado en la pared. Y ahí poco a poco ir mandando hacia atrás que vaya subiendo y poco a poco ir poniendo más en vertical ese objeto. Hasta que ya lo tenga completamente en vertical de modo que ya lo podréis hacer directamente en la pared. Yo en la pared he puesto esto, primero porque ensucia y segundo porque resbala, ¿vale? Intentar que todos los objetos que pongáis en el suelo para que suba no resbale el perro. Porque si resbala se puede hacer daño y puede no querer volver a trabajar ese ejercicio más. Una vez el perro os hace el ejercicio en la pared sin problemas mientras guiáis, empezáis a meter la señal verbal, por ejemplo, pino, y guiáis y que os la haga. Para que de esta forma podáis retirar la ayuda gestual y dejar solo la señal verbal y poder hacerlo a distancia. También recordad que perros menores de un año yo no haría ese tipo de ejercicios para no cargar mucho todo el tema de patas, ¿vale? Todo lo que sean saltos y ejercicios duros de articulaciones y tal, en cachorros no los hagáis. Esperaros a que sean un poco más mayores. Sí que podéis hacer toda la parte inicial de andar hacia atrás y subir un par de escaloncitos pero no trabajéis el pino en la pared porque se pueden hacer daño. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dale a me gusta al vídeo, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima. Un beso perrunos.